La Comandancia de Madrid He querido estar presente en este acto de la Comandancia de Madrid que la Comandancia de Madrid brinda a sus nuevos guardias civiles Pues desde hoy, aunque sea de manera temporal habéis recibidos miembros de sus distintas unidades de seguridad ciudadana Todos nuestros compañeros de la 125 Promoción de la Academia de Guardias Civiles de Baeza y del Colegio de Guardias Civiles Jóvenes de Valdemoro estarán recibiendo un acto de debilidad semejante en las distintas comandancias a las que han sido asignados cada uno de ellos Por ello, acompañándoos en este momento quisiera, de forma, de manera simbólica enviarles a todos ellos un mensaje de felicitación y buena acogida ¡Rumpo filo! ¡Fuera España! ¡Gracias! ¡Gracias!